El día de los tuyos que ellos me fui disfrazado de geisha Me puse en su detalle, me abrió en el culo y en la cabeza Se me hace como un enano que conmigo quería ni nada Y me había disfrazado de pari que se me ocurrió como lo hace Que lo lleve pa' mi casa me dije que a mi puta Que me hizo muy limpio y yo me dejé llevar Desde aquel día me cambió el acento Yo no sé por qué será pero para mí que lo llevo dentro Todos los utensilios que yo uso en confesiones Me interesa a mi familia de muchas generaciones La tierra, centenaria, diez metros, centenaria Lo que yo quiero pa' mi es un ley horario Gracias por ver el video